Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. En el arranque de Cana México, el expresidente de la República, Vicente Fox Quesada, informó que Centro Fox tendrá un hibernadero de la cannabis para estudiarla. Señaló que la planta debe ser arrebatada de los criminales y con esto acabar con la delincuencia en todo México. En entrevista, el expresidente urgió al gobierno federal para considerar las legislaciones necesarias y abrirle el campo a la planta en el país y con ello combatir la delincuencia que azota a todo México. Si México apruebe esto rápidamente, México y Canadá serán los dos líderes mundiales, como ya lo es Canadá ahorita, que aprobó todo a nivel nacional y está recibiendo multimillonarias inversiones, está generando empleos, toda una nueva industria y México puede estar a la igual que exportar, convertir esto en un producto de exportación. El alcalde Héctor López Antillana presentó una iniciativa para crear la unidad de administración de servicios municipales, que será auxiliar del presidente municipal, es decir, la figura del city manager, cuyos procesos de designación y remuneración no se precisaron. El argumento es el crecimiento demográfico que ha sufrido León, con un millón novecientos mil personas. A decir del presidente municipal, la figura ayudará a articular esfuerzos con los ciudadanos. A una semana de que durante dos días consecutivos se encontraron los cadáveres de cuatro hombres en el fondo de un pozo inhabilitado de riego en la comunidad La Estación, sus habitantes se mostraron desconcertados, ya que dos de los asesinados permanecen sin ser identificados. Los alrededores del lugar del hallazgo se encuentran en un predio despoblado, tanto de las viviendas como de una vialidad en construcción. Tras el rescate del día anterior, no hubo vigilancia o alguna unidad de resguardo de la zona. Checa la información completa en zonafranca.mx y estate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te trae mucho más información.